La Administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, planea enviar a Panamá a funcionarios dedicados a evaluar solicitudes de asilo para entrenar a sus homólogos panameños en la identificación de causas probables de asilo y también proceder a la deportación de aquellos que no tienen una causa legal para llegar a Estados Unidos. Un funcionario de ese despacho gubernamental confirmó la información a la Voz de América. En una entrevista reciente, el subsecretario de Seguridad Nacional dijo que llevan semanas trabajando con las autoridades panameñas y colombianas. Yo fui parte de un grupo de oficiales de los Estados Unidos que fue a Panamá y a Colombia el mes pasado para ver lo que está pasando en ambos lados del Darién. Y obviamente nos preocupa mucho lo que vemos como una crisis humanitaria y ecológica en el Darién. Más de 500.000 migrantes, la mitad de ellos mujeres y niños, han cruzado la selva del Darién este año. Una cifra récord según datos del gobierno panameño. El Departamento de Seguridad Nacional ya seleccionó a los agentes que viajarán a Panamá una vez se alcance un acuerdo final con el gobierno de ese país, según reportó la televisora CBS. Este es un problema regional, es un reto regional. Ningún país puede solucionarlo solo. Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Estado también trabaja con las autoridades en Panamá y Colombia. La administración Biden ha notificado al Congreso que planea destinar fondos al Departamento de Seguridad Nacional para financiar este esfuerzo. Nuestra cooperación en el Darién se trata de convertir a las organizaciones criminales. El tapón del Darién es un área selvática localizada en la frontera entre Panamá y Colombia que se ha convertido en una de las principales rutas de tráfico de extranjeros que huyen de sus países en busca de llegar a la frontera norte de México para pedir asilo al gobierno estadounidense. Paula Díaz, Voz de América, Washington. ¡Veamos el Cristo! ¡Veamos el Cristo! ¡Veamos el Cristo! ¡Veamos! ¡Veamos!